Motagua confirmó este lunes a través de sus redes sociales la llegada de uno de los futbolistas más cotizados en el mercado de piernas del balompié catracho. Bienvenido al Nido del Águila, el fútbol club Motagua hace oficial la contratación del jugador Luis Vega. A defender nuestro escudo con mucho orgullo, publicaron Los Azules. El jugador argentino Ramiro Roca tendría un destino muy diferente para la siguiente temporada, tras su eliminación en la Liga Nacional con Real España, a manos del Olancho FC. Múltiples reportes desde Guatemala confirman que el regreso de Roca al fútbol chapín es casi un hecho de cara al próximo campeonato de la primera división del balompié guatemalteco. Ramiro Roca estaría cerca de regresar al municipal. El director técnico de la selección sub-20 de Honduras, Luis Alvarado, habló de la preparación de la selección mundialista de cara al debut en la máxima cita futbolística. Los impuestos se han adaptado bien, hemos ido de a poco adaptándonos al clima. Aquí las temperaturas son un poco más bajas en relación a Honduras. Y estoy muy contento porque hemos hecho una preparación simulando un mini mundial, jugando cada 72 horas, que va a ser la competencia real en Argentina. Y los hipótesis han respondido bien, tanto a los estímulos físicos, a la competencia. La verdad es que los rivales aquí son muy, muy fuertes, sin importar la categoría que sea, primera, segunda, tercera. Están muy bien trabajados, físicamente son muy fuertes, muy potentes, de estatura bastante pronunciada. Los hipótesis han respondido muy bien, hasta ahora no tenemos lesiones. En la parte futbolística se han adaptado bien, el volver a estar juntos, el volver a retomar los contenidos, los conceptos, los comportamientos que queremos para ir a hacer el mundial. Jonathan Rugger ha renovado su contrato con el equipo de sus amores, para dejar atrás los rumores que lo colocaban como posible baja del equipo. El meta argentino naturalizado hondureño suma más de 200 partidos con el ciclón en todas las competencias. Además tiene tres títulos de Liga Nacional ganados con las Águilas. Rugger renovó su contrato por un año.